Organizaciones ambientalistas lograron que el XX Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en Ciudad de México instruya al Congreso de la Unión llevar a cabo acciones para la Prohibición Nacional de Plásticos de un solo uso, al impactar de forma importante al ambiente. En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, los ambientalistas indicaron que dicha resolución implica que el Congreso deberá informar si hay iniciativas para regular el uso de plásticos hasta prohibirlos, y comunicar a las asociaciones ecologistas. Congreso, usted con toda la deferencia que le tengo por su labor de representación y con sus tiempos y demás, tiene que hacer tres cosas. Informar si hay iniciativas que planteen regular los plásticos con la meta de prohibirlos. Si no lo ha hecho, pues que se ponga las pilas y comience a tener acciones. Y rinda cuentas a estas asociaciones ambientalistas que cosas respecto de lo que ha hecho y que tiende a la prohibición de los plásticos. Los ambientalistas recordaron que, debido al desprendimiento de diversos químicos y sustancias, el uso de plástico incluso puede originar daños a la salud humana, como alteraciones renales, gastrointestinales y hasta mayor riesgo de cáncer. Específicamente se han documentado daños cardiovasculares para usuarios de plásticos, porque van desprendiendo diferentes químicos, diferentes sustancias. Se ha detectado mayor riesgo de diferentes tipos de cáncer, alteraciones endócrinas, alteraciones renales, gastrointestinales y del sistema nervioso. Estas son tan solo algunas de las consecuencias que se pueden observar en la salud humana. Pese a que hasta el momento no hay fecha para que el tribunal sesione para tratar el asunto, ya que están de receso, esperan que a partir de su regreso el 1 de agosto se revise el tema, del cual también indicaron cada año llegan al menos 14 millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos, que generan una problemática considerable a las cerca de 700 especies marinas, que por dichos productos son sujetas a la asfixia, lo que resalta el impacto ambiental y la urgencia de emprender acciones. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.